Mi mamá me tomaría fotos. Me tomaría fotos ligeras ya, pueden llevársela. Salud pues. Salud. Salud, salud, salud. Está raro el pico. Ahí está, deliciosa la michelada de mango, está riquísima. Riquísima. Va a echar a otro papá. No, yo no. Me la quiero a este. No. El dupe. El dupe. ¿Qué puede que? Es. Hostión. Hostión. Ah. Va a ponerse como el caballo del pico. Es hostión. Es hostión. Yo nunca he comido hostiones, ni lo pienso comer ahora. Se lo cedo a mi marido. Ah. Bueno, voy a probar un poquito de jugo de hostión. De jugo de hostión. Papi, ¿quieres hostiones? ¿Cuál? Es ese que dicen que por si tienes una novia de 20, te vas a poner bien alegre. No, estamos así. ¿No quieres una novia de 20? No. Vas a morir contento. No, no. No tanto eso. Yo voy a tener el tarugo y voy a tener como 10 clientes. ¿Es así? Le digo a mi papá. Y otro me dice, ¿para qué es ese? Le digo, para que te pongas contento. Para que una de 20 vas a morir contento. Se ríe. A ver, don Peter, come sus hostiones. Ahí está, don Peter, comiendo sus hostiones. Eches otra hostión, don Peter. Eches, échale otra hostión. Échale. Eso, eso, eso. Mi cara de... ¿Cuál es? Mire, pásame uno. Es la primera vez que voy a probar un poquito de churrito. Está rico, pero... Yo me lo estoy echando todo. Está bien. Eso te va a subir la presión. Se le va a subir demasiado. Ahí está. Don Peter, échale duro. Usted puede... ¿Cómo era ese? De sube, sube, pelayo. Sube, sube, pelayo. Para arriba, papi, para arriba. Eso es. Ahí están los hostiones, ve. Se ven muy bonitas de este lado, ¿no? Ya saben, la pesta. El estilacho de Alejandra, ¿eh? A ver otra vez. Tomando y viendo su celular. Eso ahí, para que no se pierda nada del Face. Ahí ya sale a su lucito. Claro. Aquí. ¡Gracias!